Se secaron los ojos Arrancarme esta imagen bendita de mi pensamiento Otros labios besé pero no lo logré Siempre estabas ahí palpitando en mi piel De cada latido de mi corazón Yo te siento y a veces escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? Supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré de ti? Otros labios besé pero no lo logré Siempre estabas ahí palpitando en mi piel De cada latido de mi corazón Yo te siento y a veces escucho tu voz ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido Porque me enamoré de ti Yo te amo y no te olvido Por culpa de mi corazón Aunque sé que me enamoré de ti Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que me enamoré de ti Sabes que te hablo con toda sinceridad ¿Por qué me enamoré de ti? No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer No sé lo que voy a enloquecer Automática Un recuerdo del día que te conocí Yo me enamoré de ti Convertiste en la luz de mi vivir Yo me enamoré de ti Y te lo juro que esto nunca cambiará Si volvieras Si volvieras a pasar lo que pasó Yo me enamoré de ti Y le dieras otro chance Y le dieras otro chance a nuestro amor Yo me enamoré de ti Yo te daría de todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática ¡Ve me enamoré! ¡Ay! 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 Chau, 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 chau. Tú me hiciste que me tienes tan enamorado Será tu forma de ser o tu sonrisa linda Te lo juro que me tienes tan idiotizado Que solo en minutos te adueñaste de mi vida Si sintieras un poquito lo que estoy sintiendo Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprendieras nena que por ti me estoy muriendo Dueña de mis noches, de mis sueños y mis mañanas Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regalame una esperanza Pa' seguir con esta ilusión Y consentida serás por siempre Mi amada y dueña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Tienes loco y no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cultivado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Desespero el día amor que no te miro Policía Policía ser grande para estar en la radio, para dedicarte con el alma a mis canciones, para que la escuches cuando tú entres paseando y comprendiendo mucho que te quiere este hombre, no soy un actor tampoco, un galán de tele, no soy un modelo tampoco, un protagonista, pero te puedo brindar amor si tú lo quieres, porque te volviste parte eterna de mi vida, sabes que te quiero mucho, y que no puedo vivir sin ti mi amor, déjame una esperanza, para seguir con esta ilusión, y con sentida serás por siempre, amada y dueña de mi vida eterna, mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas, me tienes loco y no sé lo que me pasa, son tus ojitos que me tienen cultivado, tus encantos que no me dejan tranquilo, me tienes preso, me tienes enamorado, me desespero el día amor que no te miro ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! No te molestó ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Soy ¡Suscríbete!